Amigos de YouTube, soy Guelantono80 y estamos aquí en Amnesia, vamos a continuar, vamos a ver si se está grabando o no, vale, un momentito, he tocado donde no tenía que tocar, vale, se ve bien, sí, hola, hola, sí se ve, vale, he puesto más luz en la cámara para que se vea más brillo y vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, a ver, estoy por aquí y a ver, mira ahí brilla la luz roja, llamadme tonto del culo, todo el culo, totalmente, vamos, que por eso hacía eso, tic, 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 y yo decía, eso será como lo del termo, cuando enciende la bombona del termo, que hace un tic, 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 vale, esto estaba apagado, esto será el dos, hay que encender el dos, vamos a encender el dos antes que nada, voy a encender la luz, el tic, 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 que digo yo es este, escucháis o no, escucha, está, está, pues, llevo un capullo, bueno, le he dado, ay, Dios mío, sería del susto del cerdo, vamos a cerrar la puerta, y había que encender este, que lo raro que yo he acercado el, no sé, vale, vamos a leer, voy a cerrar la puerta, el fuego se ha avivado, asumiendo que todo esto lo ha hecho hoy en mañana, la planta, debemos de haber, sistema de control, para regular y activar los pistones, solo cuestión de control, vale, vamos allá, ya creo yo no sé si funcionara esto, no, si, no, está encendido, ya podemos continuar, vamos allá, esto sigue, sigue marcando, no, 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 no Ah, hay que darle más Vamos a cargar Ya, ¿seguido o qué? Me puchan el pistón Vamos a poner aquí ya Ay Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Pero la puerta, tío Tío, ha hecho de pistón y ahí Mi pistón es grande, de cojones Mi sangre no me mola Ay, qué refiado, tío Este polo, tío Es un cabrón, tío No es como el Outlet, pero Bueno, es que he visto ahí algo, eh Ay, no, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene o no Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Dónde está la luz? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corremos aquí abajo ¿Dónde está la luz? Que no sé dónde tengo que ir, tío No sé dónde tengo que ir, tío Qué luz No, 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 aquí es por aquí Si tenemos suerte encontramos el camino Voy a acojonar Eso te iba a dar Si tenemos que meterlo por la cinta Ahí está, ahí está Va el combo tío, va todo hecho una mierda el bicho A ver si pasa de largo Va por ahí Es que no son de miedo tengo que tirar tío Por aquí de verdad Me he metido de chamba Vale, voy a dar a la M ahora que estamos aquí Que es lo que me ha dicho la voz siniestra que debo de hacer Por debajo de los pistones Eso era de verdad, por debajo de los pistones Entrando en los túneles hacia la bomba de la coaca De la puerta que está cerrada Tendré que encontrar otra forma de bajar Uy, no puedo confiar en él Pero mi puta noción Mira, he sorprendido los pasos entre mí Tengo que cualquier cosa que encuentre Vale, vamos allá Vale, peligro No, no llamas, viva Otro papel La caja ha llegado esta mañana Y la he enviado directamente al taller El cuerpo se ha conservado de una forma extraordinaria Aunque hay un hedor sutil Pero nousebundo a humedad Y putrefacción Joder macho, de que huele mal y ya está Que da asco Tiene forma humanoide Pero ha sufrido una severa deformación En el esqueleto Unos restos de cinta del cuerpo En el cuerpo En el cuerpo del torso Deformado Con muestras de una masa muscular Considerable Y desplazamiento Es difícil saber si este deformado Ha estado sujeto a una cirugía Humana humana O si han sido deformados O si han sido deformados O trataron de forzar un aspecto humano En este cuerpo retorcido No puedo afirmar Que es lo que es Pero puedo oler La esfera sobre él Y sospecho la presencia De mi tío abuelo En su peculiar estado Se puede hacer Podemos dar el cuerpo Forma la misma En el proceso evolutivo En el proceso evolutivo Pero aquí Es donde nos separamos Mi tío abuelo Y yo Elegí al hombre Como ser sujeto Para sus experimentos Por el hombre Son difíciles de encontrar Y por el sentimiento No necesitamos Una nueva criatura Leal Inteligente Fuerte Y fácil de saciar Vamos allá O sea que puede ser El bicho ese Que sea el abuelo Es el abuelo De Hades Ya está cerrada Todo lo que crees Vamos a intentar por ahí Como caiga el cerdito Vea tú Uh Está el cachondo por ahí Está cerrado Está cerrado Ah mira Ya voy primero Creo que será por ahí ¿No? Escucho a los niños Al final tenemos uno Por aquí Ay dios mío O sea da miedo El juego Pero Tengo sueño Que no es por otra cosa No es que me aburra el juego Es que tengo un sueño Que te cagas Que Que el hecho Es que el juego da miedo Pero Pero más que nada Porque como no tenemos Un palo Ni un cuchillo Ni nada tío Para matar a los bichos Estas cojones Cabrones tío Ahora vamos Pum ¡Vamos! 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 No estás, no estás, no estás tío cerdito otra vez el teléfono me encuentro la entrada, está cerca de los niños se dañan la oscuridad y el agua así que subimos pesado es el agua es de emaceza para facilitar la asimilación de grupos de tejidos se necesita un compuesto o células tanto compuesto sencillo bueno, ya siguen ustedes leyendo ¿vale? el candado la M seguro que hay otro pasillo tras los portones cerrados tengo que elegir cómo acceder el candado está viejo pero recente y tras la caída no consigo reunir la fuerza para romperlo a lo mejor encuentro otro modo y las ranillas uuuh, las patitas la moda ha encendido por lo menos sin esta vida aquí ni nada ni nada creo, ¿no? ni nada aquí tampoco y los muebles no esto que es ¿y esto para qué coño quiere uno moverlo, tío? a ver si encuentro aquí algo aquí hay cosas, tío para romper nada no quiere romper aquí hay dientes muchos botes químicos vamos allá vamos allá habrá que buscarlo abajo es lo más chungo aquí nada aquí afuera gafas botellas de vino que raro que raro era pesado, tío el último nada deja el cajado abierto si se cae alguien de boca vamos a la M es un extraño dispositivo para mezclar componentes químicos y apesta apesta con el mismo odor que los líquidos asquerosos que ya hemos visto más de una vez está claro que es un compuesto una mierda volátil formada por dos ingredientes compuestos apuesto que están cerca yo espero que sí vamos a ver los compuestos químicos estos son botecitos que meterlo ahí dos caminos dos caminos rediles de confinamiento vamos a investigar por aquí ya vamos a empezar vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar como aquí patadas y comida hay patadas y comida Idiotas, idiotas. Los especímenes más lamentables de la humanidad que jamás haya visto nadie pregunta a dónde va. Los autodidormes están cantando con masa de sudar, apestoso salón y por realidad me han metido, me han metido el cerebro y componemos los dientes, amno y me esperan una fila de la dulce, con sus ojos marrónicos que están en el cielo, bueno tío, esta gente es un asqueroso, ¿eh? Un tigre, un hueso, un hueso, oigo gritar al ser, como gritar en todos los espejos, mi niños, espíritu y sueños, ahora ustedes mis niños. Vuelvo a tener hijos y vuestras formas imperfeites serán los motores de que hagan fluir los trenes. Este tío está fumado, tío. Estos tíos están fumando. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Crussian? Do I look like an inbred hob, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Ah, son de montón locos, tío. Los patagantes, tío, que miraran por ahí, quisieran abrir el fondo y ahí enfrente un bicho. Eso sí que cagaría. Ojo, cuando hace esto, tío, ya os digo que... Allí está, ¿lo veis o no? Ahí está, cerdito. Yo creo que no quincan en la oscuridad. O sea, con la luz... Está bien. Está bien, pero... Me ha ido, tío. Otra vez. El sol de animal, de por estos cajillos. Simpático ahí, tío. Pero qué pedo, tío, que aquí no hay restos de nada, de... Pero ya tantos pasillos me estoy perdiendo aún. Vale, esto es lo que hace daño, ¿eh? Vale. 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 Vamos a enviar unos pocos. ¿Te ves o no? No. Oye, un niño. Estaba un niño ahí para... Ni, 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 ni. Sele corriendo como los cabernículos. Lo de Pedro de Picapiedra. Niño mamón. Que sea mi hijo, tío. Un mamón. Rosito. Ay, 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 ay. No pasa por debajo. Me da igual que está atrás de tubo. Vale, está atrás de cebra. Y el niño traspasa los barrotes, tío. Que está muerto, vamos. Más experimento con el compuesto de que cogí al perro y le inyecté estremicina detrás de las convulsiones y los espalmos de rigor murió pasada la medianoche. Sumergí el cuerpo en el depósito grande de compuesto X e introduje una corriente alterna a través de la bobina de inducción durante el periodo de tres minutos y medio. Se indujo un retorno espacial en su vida, ¿no? Los daños provocados ante la muerte. Esto significa que el perro se mantuvo en un estado continuo de envenenamiento por estrecitina hasta que le metí una bala en el cráneo, pero al morir ahogado, o sea, pero al morir ahogado, tal vez así, después de todo es más gentil que a un hombre ahogado si te tuviera fluido por los pulmones por el compuesto X sería una teoría de método pertinentemente viable para la resurrección. Vaya tela. Me estoy perdiendo ya, eh. Me esta parado ya. En esta parado ya. Aquí no van a…no. vamos a tirar por aquí esperemos que sea por aquí ya tenemos uno ahora hay que coger otro tubo de esto o sea, vamos a entrar por allí y ya tenemos que entrar por aquí así que, bueno chavales espero que os haya gustado el gameplay y en el siguiente capítulo continuaremos y pondremos el tubito que nos falta y ya está seguimos pasando miedo con los cerditos estos asesinos que parece que dice que es abuelo bueno, pues nada chavales nos vemos en el siguiente episodio no olviden de botar vídeo venga, chao